Y si Anuel escribiera poesía No todo es poesía, pero todo puede serlo Hoy, Toki de Anuel Ok, volvemos a la escritura inversa Por lo tanto vamos a sacar primero la emoción principal En este caso es el amor o la pasión Ahora vamos por los correlativos Que en este caso tenemos A, la reconciliación, la entrega por el amor Y lo pura que es ella Agregamos algunas imágenes poéticas Sacamos lugares comunes Y un poco de misoginia Y agregamos un poco de magia Y entonces nos quedaría Al caer la bronca y los desvelos Surca el río desde su vientre Y desemboca sobre mí Como salmones regresando al terruño Es blanca, fina, impoluta Soy un trasatlántico sexo empoderado La perdición hecha lengua y hombre Y estoy bajo sus dominios